Pero bueno, pues con esto vamos a cambiar de tema. ¿Usted ha escuchado de los celos o es celosa o celoso? ¿Su esposo de pronto siente que se pasa un poquito con los celos? Vamos a conocer más sobre este tema y qué es lo que puede hacer una pareja que enfrenta un problema por celos. Doctora Lourdes, muy buenos días. Voy con usted. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias Mayra por invitarme de nuevo a tu programa. Este, estamos platicando el día de hoy sobre este tema de los celos en las relaciones de pareja. Mira, les voy a platicar un caso porque yo creo que vale la pena porque es muy común. Esto sucede con mucha frecuencia. Viene una mujer a la consulta porque ella es una persona que tiene 10 años casada, un poquito más. Tiene dos hijitos, todo está bien, pero su esposo está continuamente vigilándola. Le checa el teléfono, está revisando con quién llamó, a dónde fue a comer, si fue al súper a hacer las compras. Está vigilando cuánto tiempo se tardó. Incluso ahora se utilizan estos posicionadores, los famosos GPS, se los ponen en los carros para estar checando a dónde, qué distancia recorrieron y cosas así. O van y les llegan al lugar de trabajo para ver si efectivamente están en el lugar donde dicen que están y están checando a ver si no se contradicen con alguna cosa. Y entonces esto es algo muy cansado. Esto es algo que causa mucho estrés, causa mucha angustia a las personas. Sobre todo si a quien es acusado no tiene nada por qué ser acusado, no es infiel, no está teniendo una infidelidad. El problema es la inseguridad, los celos de la pareja. Y esto puede ser algo tan grave que puede destruir por completo a la pareja. Estas personas, estas parejas, ocupan sesiones de terapia de pareja. Esto no es algo que uno de los dos pueda resolver nada más. Esto es cómo está la dinámica de la pareja. Es importante que lo consideren. En cualquier localidad, aquí en la ciudad debe haber también otros compañeros que se dedican a este tipo de situaciones en las que es importante atender a la pareja. Yo sé que a veces dicen, bueno, pero es que primero voy yo o primero va él o así. Pero realmente tienen que considerar desde el principio que esto es un problema de la pareja. Cómo se inició la relación entre ellos desde novios. Cómo fue que empezaron ellos a hacer sus acuerdos. Esto se llama lo de la dinámica de la pareja. Entonces tienen que los dos, si quieren que funcione la pareja, que se quite realmente este problema, tienen que acudir a sesiones. Una de las cosas para que esto no escale, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes piensen ahorita, bueno, no está tan emproblemado, no me han puesto un GPS en el carro o no me están vigilando continuamente, pero noto que esto va empeorando. Entonces, ¿qué pueden hacer? Primero que nada, hablarlo, hablarlo bien, francamente. Decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a platicar. Nunca toquen el tema cuando estén enojados, recién teniendo un disgusto. Tiene que ser una situación de un ambiente relajado. Vayan a cenar, vayan al cine, vayan a cenar y entonces toquen el tema. Primero que nada, sacarlo, reafirmar esta situación, yo no soy infiel, no hay ningún motivo por qué está la situación. Tratar de aclarar primero que nada, reafirmar esos puntos y la persona que tiene el sentimiento de inseguridad, los celos, tratar de comprometerse con su pareja, a tener una relación más cordial, a incrementar la confianza, a no necesitar estas llamadas, etc. Son cosas menores que se pueden hacer para evitar que esto escale. Les mando un saludo a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Claro que sí, muy buenos sus consejos, doctora, como siempre.